Yeah 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 Hey Rompiendo el suelo Destruyelo No quieres miedo Apagalo Rompiendo el suelo No tienes miedo dale baby Manequeta pala esta causando temblor Ese movimiento esta causando temblor Detume ese cuerpo Esta causando temblor Un puto y moto esta causando temblor Perriate mas Perriate mas Tira la batalla Perriate mas Perriate mas Tira la batalla Perriate mas Esta sembrando el pánico Cuando habla quiroplastico Si esta demasiado problemático Si que el flow fantástico Demasiado futurístico Místico El que nos pone bien cínico Hasta que nos donde esta Es físico Lo que me importa es que sigue firme Y no flanquea Claro que digas no Pacha como sea 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 Manequeta pala esta causando temblor Ese movimiento esta causando temblor Ese movimiento esta causando temblor Detume ese cuerpo esta causando temblor Un puto y moto esta causando temblor Perriate mas Perriate mas Perriate mas Perriate mas Tira la batalla Perriate mas Perriate mas Perriate mas Perriate mas Tira la batalla Perriate mas Perriate mas Poneme en el suelo pa' que te motive, sube la cadera pa' que me derribe, remota la naca de un double drivel, que ahora viene con pa' que te guste ir a mí. Otro permetazo, duro decir, va a venir ese cuento y golecir, siento dominado, ¿quién ríe? Yo tomo a todo mal que fue. Rompiendo el suelo, el destruyelo, no quieres miedo, apágalo, rompiendo el suelo, destruyelo, no tienes miedo, dale baby, apágalo. Terremoto, hay temblor, my darling, ya nos convertimos en salvajes animales, el que está aquí hasta mañana no sale, pues todo se vale, todo se vale. Terremoto, hay temblor, my darling, ya nos convertimos en salvajes animales, el que está aquí hasta mañana no sale, pues todo se vale, todo se vale. Mami, que esa pala está causando temblor, ese movimiento está causando temblor, detuvo ese cuerpo está causando temblor, como un terremoto está causando temblor. E, 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 E Mieres, mieres, los de la NASA, un talento de barrio